La comunidad de Bauruco, de la provincia de Barahona, está pasando por una situación difícil con el director del distrito, Manuel Moreta. No recogen la basura y el servicio de agua potable es bastante precario. Junior Félix recogió las denuncias de sus moradores para traernos el siguiente reporte. Cuatro meses que el ayuntamiento no recoge la basura es insoportable. Y un mes sin agua es difícil. Es la situación que están viviendo los comunitarios de Bauruco, de la provincia de Barahona. Denuncian que tienen que pagar hasta 300 pesos para que recojan los desperdicios. Y el agua tienen que buscarla en el río. El ayuntamiento aquí no sirve, miren para ahí, de a 300 y de a 200 pesos para que boten la basura. Tenemos un mes cargando agua. Que Nuria, para que se den cuenta que aquí ese dinero que se gastó o que dio al Estado o que da la liga a los ayuntamientos, aquí no ha servido para nada. Pero estamos haciendo un llamado que, por favor, que vayan auxilio de estos balnearios y de muchas comunidades que están abarrotadas de basura. Porque así no vamos nosotros a cooperar con el turismo. Nosotros haciendo, adecuando, equipando, invirtiendo en esta playa pública. Sin embargo, el alquete, alcalde distrital de aquí, del distrito de Bauruco, no responde. Con esta situación de la basura, las personas de cualquier edad están vulnerables ante cualquier enfermedad. Mucho tiempo estamos tratando, tenemos seis años, seis años, lo que tiene el actual síndico comiéndonos nosotros la basura, los mosquitos, los ratones. Todas las enfermedades que se les pegan aquí a los niños es por esa basura que ustedes ven ahí. Las mayorías de las personas de este lugar que se quejan del síndico dicen que después que perdió no se ha visto por ninguna parte. Desde Bauruco, provincia de Barahona, Junior Félix, NCDN.